¿Abré la zanja que llegó el arquitecto? Laburo todo el día, laburo sin parar Este fin de solo quiero perrear Paredes, techos y cemento Y un obrero que me dice Bailar, perrear, estar mamado Es lo único que quiero en este fin de rezar Todo el arquitecto, el arquitecto, el arquitecto Este puto es el reloj, el perro Labo plano todo el día, ya no aguanto más No me bongo el martilleo de la obra Este fin de solo quiero perrear Quiero una loca Al ritmo del tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta El arquitecto 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 Gracias por ver el video.